Muchos niños expuestos a la violencia doméstica también son víctimas de abuso físico y esto les afecta ya que tienden a tener un riesgo grave en la salud mental y física a largo plazo, afirma socióloga. En Nicaragua la situación podemos decir que es dramática, aunque no tenemos acceso, como en todos los casos, todos los fenómenos en Nicaragua no tenemos estadística, pero eso se ve, se percibe en los barrios, se percibe en todos los lugares como hay un retroceso en el cuido y en la no violencia contra la niñez, afectados sobre todo los niños, otra vez los niños menores de 12 años, han habido casos de violencia incluso de infantes y en el caso de las niñas, que son las más afectadas, podemos decir que no hay un programa del Estado para atender esos casos, a pesar que han habido aquí acuerdos, reuniones que publicitan para tratar el problema, para tomar medidas. Chou agrega que los que viven dicha situación en su niñez y adolescencia, en la etapa de adultez, tienden a ser inseguros. Al tener en esos primeros años de la vida del ser humano, en que lo que le queda a él en su memoria, en su conciencia, es lo que aprendió en esos primeros años, indudablemente que va a tener todo un proceso de afectaciones en su vida de adolescente y ya en su vida de desarrollo. En la vida de la niñez y de la adolescencia tenemos personas inseguras, personas con enormes problemas de aprendizaje, con una bajísima autoestima que se prolonga hasta la edad adulta. Eso tiene que ver con algo terrible que a veces sucede en Nicaragua, en algunos casos, que el ciudadano nicaragüense no sabe cómo resolver el problema del sometimiento, el problema de cumplir órdenes. Entonces te encuentras con personas que son capaces de torturar, son capaces de cometer actos ilícitos en nombre del cumplimiento de órdenes. No mide, su conciencia no le da y eso tiene que ver con grados de violencia que ha sufrido el ser humano.